El presidente de los comerciantes de la zona contenerizada del nuevo Tarki, Kiri Bravo, está preocupado por la falta de seguridad en la ciudad. Bravo presentó una denuncia ante la Fiscalía por un supuesto atentado, y es que en las cámaras del Centro Comercial se observa que un hombre se acerca a su vehículo y hace una maniobra. Que los frenos del carro, la cañería de los frenos de mi carro fueron cortados. Fue un atentado, fue un atentado porque uno corta las cañerías del carro para que los frenos se vayan, esta persona se choque o le pase lo que tenga que pasarle. Es lo que pasó. Pusimos la denuncia, inmediatamente la policía hizo el operativo, detuvieron al sujeto. Al día siguiente, en plena audiencia, el tipo quedó libre y se lo calificó como un atentado al bien privado. El hecho se registró el sábado en la zona contenerizada y Bravo dice desconocer el fondo de este hecho. Lo que se asegura es que se siente desprotegido por la justicia. Porque estamos hablando de la seguridad ciudadana. Si un ciudadano, si los ciudadanos como nosotros creemos que se atentan contra nuestras vidas, al momento que se corta la cañería del freno para que te mates y que vengan este tipo de fiscales o jueces y digan que eso es un daño al bien privado, había que pagar la cañería 20 dólares y cada quien a su casa, aquí no pasa nada porque no me maté, porque mi hijo no se mató o no mató a nadie, no pasa nada. La delincuencia, bien, gracias, todos felices. ¿Usted cree que eso esté bien? Es nuestra molestia. Kiri Bravo recibió una boleta de auxilio mientras que el implicado quedó en libertad.